Y el saludo para todos mis amigazos que están diciendo salud en estos momentos Hay que decir salud con lo que tengamos el amado Y saludciuta de la buena Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho tu perdido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas una traición Traigo pedazos en el alma Que no las mata el licor En cambio ella si me mata Y entre mas borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es llorar Nomás por tu culpa dejé yo mi casa Dejé padre y madre por seguirte a ti Nomás por tu culpa me eché a la desgracia Ni el cielo ni nadie sea pegada de mi Traigo pedazos en el alma Que no las mata el licor En cambio ella si me mata Y entre mas borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Como una traición igual Para cuando te emborraches Tu sepas lo que es llorar El ideal de la mística Tu sepas lo que es llorar Un saludo que para es llorar Que masEND correction Gracias.